El mi nombre es Pelkich Todos, me gusta el libro Ay, me va a plensar Cuatro, ya lo hago tú ¿Qué? ¿Cómo canta papi? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo bailan? ¿El chiqui chiqui? ¿Qué bailan así? Puro, mi mi nombre es Dos, me ha acusado Tres, me ha acusado Cuatro, me ha acusado Pero Roque, me ha dado mucho Y ahora la sensación de refresco Me ha acusado por un ¿Qué? ¿Cómo va a ir, chico? Uno, me ha metido Nuevo parche invisible en spray de vitex